Yo me llamo Juan Carlos Manrique, soy de acá del barrio Pomán, calle San Francisco. Acá les voy a explicar cómo se empieza el trabajo de una caja chayera. Y bueno, acá se lo estoy pelando. Lo estamos pelando al cuero, miren. Sacándole todo el pelaje. Y acá ya lo tenemos pelado al cuero. Nos ponemos la mesa. Bueno, acá tenemos las armazones ya de las cajas chayeras, que son unos aritos de alambre. Y acá está la tapita donde va el cuero. Yo soy empleado municipal. Y en tiempos libres trato de hacer las cajas chayeras, todos los años. Y a mí me enseñó el nombre, que no sé si lo sintieron nombrar al Cuchizanagua. Una vez le vi, le vi haciendo una caja y bueno, me gustó y ya empecé a hacer. Acá lo estamos cortando al cuero para darle la forma. A los aritos, a dónde vale el cuero. Ahí lo estamos sacando ya listo para ponerlo en el cuero, coserlo. Acá lo estoy empezando a coser, ya voy a hacer los agujeritos para coserlo al cuero. Cuando está muy duro el cuero, ve que se pone duro por el sol, todo. Entonces le echamos un poquito de vino de cada lado de la caja y la dejamos a media sombra. Ahí haga roto sonido también, ve. Porque ahí están re duras con el calor. Tienen su secreto, ¿no? Acá estamos haciendo las trencitas para coserlo a la caja. Y el sábado al mediodía, ya temprano, día de la mañana, ya estamos haciendo empanadas, unas guateadas, cazuelas. Se estira el cuero, ¿ves? Se va estirando hasta que queda firme ahí y después ya cuando seca, ya termina de acomodarse. La colgamos hasta mañana y mañana ya está lista, ya. Ahí está con las manijitas, ¿ves? Bueno, la chaya para mí significa mucho, ¿no? Yo me gusta muchísimo a mí la chaya. Y bueno, por eso me dedico a esto, a hacer esto, porque me gusta. Me gusta chayar muchísimo y bueno, tratamos de hacer algo. Algo por la cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!